¡El chocolate es tan delicioso! No, Mari, no pongas tus dedos en la fuente. Esperemos las golosinas. ¿Golosinas? ¡Esto es un cactus! ¿Qué tienes tú? ¡Oh, qué susto! No tengas miedo, soy más afortunada que tú. ¡Son ojos de mermelada! No es justo. Y me los comeré enseguida. Mmm, huelen deliciosos y saben muy bien. Me he comido salaves. Y esta cinta de mermelada multicolor también es una delicia. Por cierto, tienen relleno dentro. No presumas tanto. Ahora mete tu mermelada en el chocolate. Será aún más delicioso. La mermelada y el chocolate combinan muy bien. Mmm, fantástico. Es una pena que se haya acabado tan rápido. Pero tengo más palillos. Mari, mira. Brochetas de mermelada con chocolate. ¡Qué delicioso! ¡Kate tiene tanta suerte! ¡Y yo tengo un cactus! Esta deliciosa comida se puede comer todos los días. Es imposible detenerse. Sí, eso se ve muy bien. Lo sé, Mari. Bueno, ya terminé. Tienes la cara cubierta de chocolate. No hay problema. Ya estoy limpia. Puedo comerme el resto. ¡Qué envidia! Bueno, al parecer es hora de probar el cactus. Pero es espinoso. ¿Cómo voy a comerlo? Tal vez si lo cubro con chocolate sabrá mejor. Voy a probar. No, todavía no puedo morderlo. Intentaré bañarlo en chocolate una vez más. ¿Qué estás haciendo, Mari? ¡Funcionó! ¡Mira! Voy a probarlo. ¡Delicioso chocolate! Y es muy seguro. Ni una espina. Mari, no olvides que las espinas están dentro todavía. Ten cuidado. Bueno, te lo advertí. ¡Delicioso! ¡Oh, algo me hincó! ¡Oh, no! ¡Las espinas del cactus! ¡Que alguien las saque, por favor! Mari, te lo advertí. Déjame ayudarte. ¡Oh, cuidado! Deberías haber tenido más cuidado cuando decidiste comer el cactus. Tienes razón. ¿Eso es todo? Genial. Gracias, Kate. Me salvaste. Con mucho gusto. ¡Vaya, un plátano! ¡Genial! Esta vez tuviste más suerte que yo. ¿Pescado crudo? ¡Oh, incluso el cactus era más agradable! No te envidio, Kate. Déjame ser la primera. ¡Qué delicioso plátano! Es hora de pelarte. ¡Genial! Ahora voy a sumergirlo en el chocolate. Plátano con chocolate. Una gran combinación. Ahora voy a ponerle estas chispas de colores. ¡Resultó increíble! No puedo esperar para probarlo. Mmm, qué delicia. Podría comer plátano con chocolate todos los días. Eso es todo. Se acabaron. Pero me quedan las chispas de colores. Tengo una idea. Voy a echarlas en la fuente. Así el chocolate será aún más sabroso. Mira, se ve increíble. Vaya, la fuente cambió de color. Genial. Es una pena que tenga que meter un pescado repugnante en esta belleza. Bueno, tarde o temprano tenía que hacerlo. Se ve bastante bien, aunque sigue siendo un pescado crudo. Cubierto de chocolate. Bueno, lo probaré. Honestamente, es asqueroso. Lo siento, Kate. Peor que un pescado crudo. Solo puede ser pescado crudo cubierto con chocolate. Pobre Kate. No tuvo mucha suerte en esta ronda. Tal vez pueda darle ánimos. Lo tengo. Kate, toma un sorbete. ¿Qué voy a hacer con esto? Oh, lo sé. Qué buena idea, Mari. Podemos beber el chocolate directamente de la fuente. Creo que es increíblemente delicioso. Estoy de acuerdo. Mira, el chocolate se está acabando. Lo bebimos todo, Kate. Sí, y fue increíble. Vaya, es maíz. ¿Y tengo que ponerle chocolate? A mí me gusta todo. ¿Como de moscad? Delicioso. Y con chocolate será aún mejor. Voy a empezar yo. No tengo prisa. Se ve muy bien. ¿Cómo voy a sumergirlo en el chocolate? Lo sé. Llenaré el chocolate directamente a la caja. Ahora lo cerraré y lo sacudiré muy bien. Para que la cinta esté cubierta de chocolate. ¡Guau, funcionó! Mira esto. ¡Guau! Voy a comerlo de un bocado. ¡Delicioso! ¡Chicle de chocolate! ¿Qué podría ser mejor? Y ahora es el momento de una enorme burbuja. ¡Fue genial! Y eso no es todo. Tengo un segundo chicle. Vamos, métete en la fuente. Haré lo mismo. Vertemos y agitamos. Y ahora a comer. ¡Fantástico! ¡Genial, Kate! Lo sé. Ahora es tu turno. No sé cómo comer esto. De acuerdo, voy a sumergirlo en chocolate. Tal vez no sepa mal. Huele bastante bien. Probaré. Bueno, no es tan feo como el cactus, pero tampoco está tan rico como un chicle. ¿Qué pasa si modificamos un poco el maíz? Tengo un quemador de gas en mi bolso. Solo tenemos que calentarlo muy bien. ¡Todo listo! ¡Palomitas de maíz! Y están bañadas en chocolate. ¡Mmm! ¡Saben muy bien! Ahora puedo ver algo divertido. Mis desafíos favoritos. Nunca se sabe quién ganará al final. Vaya, también me gustan las palomitas de maíz. Mientras Mari está distraída con el video, robaré un poco. ¡Oh, eso dolió! Mira, este momento es emocionante. Sí, está bien. Sigue comiendo tus palomitas sola. Es imposible resistirse a esta fuente de chocolate. ¡Mmm, delicioso! Y aquí están las golosinas. Tengo galletas Oreo. ¡Qué buena suerte! Yo no tengo dulces. Tengo algo muy ácido. Limones. Imagínate tu cara cuando los comas. Sí, no es difícil de imaginar. Tal vez si los sumerjo en el chocolate serán menos ácidos. Lo dudo, pero tengo que probarlo. Tendré que hacerlo rápidamente. No, sigue siendo muy ácido. ¿Por qué no tengo mucha suerte hoy? No sé qué decirte, Mari. Yo no tengo ningún problema. Y eso es aún más ofensivo. Bien, no importa. Seguiré comiendo. Le daré una segunda oportunidad. Nada ha cambiado. Sigue siendo ácido. De acuerdo, solo tengo que comerlos lo más rápido posible. Kate, no puedes imaginar lo que estoy sufriendo. Tienes razón. Eso se ve horrible. Me queda el último pedazo. No puedo más. Mari, ¿por qué lloras así? Toma una servilleta. Límpiate la cara. Y vuelve a ser bella. Gracias, Kate. Eres tan amable. Dije que te limpiaras la cara, no que te sonaras la nariz. Tengo que tirar esto rápido. Por cierto, es mi turno. Mis oreos me esperan. Lo siento, Mari, pero no tengo tiempo para ti. Ya quiero comer estas deliciosas galletas. Pero primero tenemos que sumergirlas en el chocolate. ¡Huelen delicioso! Galletas de chocolate cubiertas en chocolate. ¡Es un combo! ¿Qué podría ser mejor? Mmm, delicioso. Espera un segundo. Tengo una idea. Voy a sacar todas las galletas del paquete. Y voy a desmenuzarlas. Mis trucos de karate sirven aquí. ¡Excelente! Kate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Absolutamente. Tengo una idea brillante. Puedo verter el chocolate directamente en el paquete de las galletas. Insertamos un palillo de helado. Y lo congelamos. ¿Ya adivinaste lo que voy a hacer? Creo que será muy sabroso. ¡Exacto! Pero hay que esperar un poco. No tenemos prisa. Un par de horas. ¡Genial! Es hora de sacarlo. Parece que funcionó. ¿Qué estás haciendo, Kate? Ya lo verás. Tomamos un palillo, lo volteamos y retiramos la bolsa. ¡Mira qué genial! Resultó ser un increíble helado de Oreo. ¡Delicioso! Y también puedo sumergirlo en más chocolate. ¡Guau! ¡Eso se ve increíble! Lo sé. Lo es. Kate, creo que tienes un problema. ¿Estás bien? ¡Estás congelada! Tengo que calentarte urgentemente. Vamos, cúbrete con una manta. Este delicioso helado. Gracias, Mari. Feliz de ayudarte, amiga. Podría haber compartido conmigo. Por supuesto, Mari. ¿Qué tienes? Eres mi salvadora. Me pregunto qué es esto. ¡Oh, malvaviscos! ¡Qué pesadilla! Sí, lo sé. ¡Queso apestoso! ¡Qué mala suerte! ¡Tan mala suerte! Tengo una idea. Los malvaviscos me salvarán de ese terrible olor. Kate, trata de comer el queso lo antes posible. Me estoy asfixiando. Tendré que comerlo, ¿verdad? Pero no quiero. Tal vez si lo sumerjo en el chocolate sabrá mejor. Es hora de comprobarlo. Creo que nada ha cambiado. ¡Es asqueroso! ¿Quién se inventó este queso? Es solo para alimentar ratones. ¡No me siento bien! ¡Apesta! Necesito tomar algo urgente para tapar ese sabor. ¡Chocolate! ¡Es lo que necesito! ¡Mucho mejor! Pero ahora estoy embarrada. Necesito una servilleta para limpiarme la cara. ¡Oye, Kate! ¡Mi camiseta no es un trapo! No quería ensuciarme. Pues me ensuciaste a mí. Eso fue incómodo. Oye, Mari, tienes que comer tus malvaviscos. ¡Exacto! Me están esperando. Tomaré el primer palillo. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Justo como lo esperaba! Quiero más. Tengo que sumergir los malvaviscos de nuevo. ¡Delicioso! Eso se ve muy bien. Yo también quiero. Lo siento, Kate, pero los malvaviscos son míos. Así que me los comeré yo sola. Uno por uno. El sabor es encantado. Un malvavisco quedó en la parte superior de la fuente. Te alcanzaré. No tan rápido. Oh, no. Se avecina una batalla de espadas. Y el ganador se lleva el derecho a comerse el último malvavisco. Ahora es mío. ¡Mmm! Realmente es delicioso. No importa. Yo me comí el resto. Oh, por cierto. Me quedan dos más. Los sumergiré en chocolate. ¡Oh! ¡Huelen muy bien! Delicioso. Mari, estaban en tu nariz. ¡Qué asco! ¿Qué importa? Siguen siendo sabrosos. Piedra, papel y tijera. Gané. Eso significa que voy a comer primero. ¡Ah, qué genial! ¡Oreo! ¡Mi favorito! ¡Sí! A todos les gustan las Oreos. Sobre todo la parte de adentro. Que combinará perfectamente con un chocolate líquido. ¡Mmm! Las galletas también son muy deliciosas. Voy a juntar toda la crema en una sola. ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo una Oreo gigante! Ahora le perderé chocolate encima. Imagina lo delicioso que estará. Ya no puedo esperar más. Aquí voy. Vaya, qué rápido lo hiciste. ¿Para qué esperar? Ahora es tu turno de abrir la tapa. ¡Exacto! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Para qué necesito una varita mágica? Si ni siquiera soy un mago. ¡Hey! Oye, mira lo que hiciste. Devuélveme mi pelo. No grites. Ahora lo haré. Aunque realmente me gusta ese color. Yo no quiero. Quiero mi pelo normal. ¡Listo! ¡Oh, por fin funcionó! Bueno, espero que ahora la varita me ayude a conjurar algo delicioso. ¡Oh, vaya! ¡Es una cucaracha! Si no fuera por la varita me asustaría. Pero gracias a esto, la cucaracha es de chocolate. ¡Por lo tanto, puedo comerla con calma! Oye, ¿tienes una cucaracha de chocolate en tu camiseta? ¡No lo creo! ¡Ah, es real! ¡Oh, es real! ¡Esta vez yo empiezo! ¡Wow! ¡Vaya, es una paleta! Solo que... ¡Hay un pimiento feo adentro! Mejor voy a cederte el paso. Muy bien. Tengo una especie de jeringa. Y adentro hay algo muy brillante. Y con suerte, delicioso. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué tal? ¡Muy sabroso! Ahora solo queda mezclar esa gelatina con el chocolate. Y creo que mejor sería hacerlo en el plato. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Será aún más sabroso! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Vaya, eso se ve muy bonito! ¡Eso es seguro! ¡Y sabroso también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tuve mucha suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegro por ti! ¿Y tú por qué no comes? ¡Ya he terminado! ¡Ahora es tu turno! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! En realidad, el caramelo tiene que ser delicioso. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Tenía razón! ¡Es delicioso! Y si agrega un poco de chocolate, será increíble. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿No se siente la pimienta? No, está bien. ¿Solo qué? Está picante. ¡Me quemo! ¡Oh, Zack, está ardiendo! Ahora te salvaré. ¡Abre la boca! ¡Oh, gracias! ¿Qué habría hecho sin ti? No hay de qué. Me pregunto qué nos espera esta vez. ¡Genial! Tengo un iPhone. Y tiene una funda de pop-it. ¡Genial! Espero tener algo igualmente divertido. ¡Oh, no! ¡Odio los mariscos! ¡Especialmente los pulpos! Solo mira lo desagradable que es. Espero que al menos el chocolate cambie el sabor de esto. Muy bien, cómelo. ¿Me has asegurado la popularidad en TikTok? ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo tentáculos en la boca! ¡Oh, qué miedo! ¡Oye, déjame ser popular! ¿Es un pulpo delicioso? ¡No! ¡Asqueroso! ¡Eso fue una pesadilla! Oye, ¿sabes que vas a tener que sumergir tu teléfono en chocolate, ¿verdad? Sí, me acabo de dar cuenta. Adiós, mi nuevo iPhone. Eres un amigo. Leal. Para siempre. ¡Ah, parece que te gusta! ¡Muérdelo ya! Nada mal. Pero no creo que pueda morderlo. ¡Vaya, creo que esa fue una mala decisión! ¡Una manzana! ¡Deliciosa y saludable! ¿Cebolla? No es para nada sabrosa. Aunque es saludable. ¡Qué asco! Y el chocolate puede hacerla mucho más sabrosa. Aunque tengo una mejor idea. Esta manzana normal se convertirá en algo muy sabroso. Solo necesito un poco de chocolate y chispas de color. ¡No! ¡Sí! ¡Esto se ve hermoso! ¡Esto se ve hermoso! ¿Qué tal te gusta? ¡Mucho! Estoy encantada. Es la manzana más deliciosa que he comido. Oye, tienes los labios manchados. Ahora pareces una manzana. No es gracioso. De hecho, son comestibles, así que no te rías. Tú tienes que comer tu cebolla. Al menos yo tenía golosinas. Oh, sí. ¡Exacto! Tengo una idea. ¡Tal vez estas golosinas mejoren el sabor de la cebolla. Voy a copiarme de ti. ¡Wow! ¡Vaya, se ve hermosa! Creo que eso no va a cambiar el sabor de la cebolla. ¡Oh, vamos! Solo me estás engañando. ¡Oh, qué asco! ¡Apesta! ¡Esto es imposible! ¡Te lo dije! ¡Es como si me hubiera comido un cubo de basura! ¡Tengo que hacer algo con esto! ¡Rápido! Al menos el chocolate debería salvar la situación. No tuviste suerte hoy, Zack. Ahora tienes barba de chocolate. ¿Y qué? Lo principal es que ya no tengo que comer cebollas. ¡Eres tan gracioso! ¡Pues vayamos directo al grano! Emma y Kate esperan lo que sucederá a continuación. ¿Fresas y chiles? Kate no tiene suerte. En cambio, Emma rápidamente se come las fresas con chocolate. Y como lo sospechábamos, están deliciosos. Bueno, la envidia no viene al caso, ¿verdad, Kate? Me imaginaré que estas también son bayas. Un poco picantes, eso es todo. No estoy asustada. Bueno, pimientito, vayamos directo a la pileta. Bueno, vamos, todo es rico con chocolate. No sabe tan mal. Aunque. ¡Sálvenme! ¡Denme algo para que no me pique tanto! Pero qué modales. Entiendo todo, pero esto es demasiado. Creo que tienes mucho chocolate. ¿Me invitas? Sí, así también es rico. Ya estuvo, no te molestes. Y esta vez, Emma no tuvo suerte. Limones. Y a Kate le tocaron Oreos. ¡Oh, qué genial será comerlas con chocolate! Emma con lágrimas en los ojos ya se imaginó cómo será. Terriblemente amargo. No hay nada que hacer, igual lo tendrá que hacer. Pero Emma no es ninguna tonta. Miren lo que hizo. ¡Wow! ¡Esto es magia real! ¿Qué es esta brillante belleza? ¡Mágico! ¡Yum! Kate se apresura en sumergir sus galletas en esta pileta. Aún no está claro si será sabroso o no. Pero esperamos que realmente lo sea. Kate se come rápidamente la primera galleta. Todo parece ir bien. Pero en la segunda queda claro que esto no es rico para nada. Sino terriblemente ácido. Donuts y repollo. Un súper contraste para no aburrirse. Emma vuelve a sufrir. Pero Kate ni siquiera tiene tiempo para prestar atención a su amiga, pues en sus manos tiene una delicia. Pero la astuta Emma ya sabe que ahora todo se volverá divertido. Brócoli está bien. Se ve normal. Pero no todo está perdido. Delicioso. ¡Genial! ¡Genial! Nunca lo hubiera pensado, pero lo es. ¿Quieres probar? ¡Qué sabor tan inusual! ¿Cambiamos? ¡Genial! No te arrepentirás. Sí, solo échale más chocolate y te sorprenderás de lo delicioso que está. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Pero qué tonta eres! ¿De verdad pensaste que estaba delicioso? ¡Qué divertido es verte, Kate! En cambio, yo tengo las donuts. Nadie diría que esto no es rico, ¿verdad? Y no te los devolveré ni en tus sueños. ¡Guau! ¡Sí! A ver, mermelada y huevos duros. Ya saben, ¿quién no tuvo suerte aquí otra vez? Pero tal vez Emma encontrará una manera de resolver este problema nuevamente. ¡Oh, gomitas en forma de ojos! Se ven aterradores, pero son tan deliciosos. A Kate al final le tocó algo rico. Y Emma definitivamente no se lo quitará. Está disfrutando todo. En cambio, Emma está triste. ¿Huevos? Ahora veremos cómo se los come. Encima con chocolate. Es asqueroso. Parece que estábamos en lo correcto, juzgando por su cara. ¡Bah! ¡Guau! Se comió todo. Y ni siquiera vomitó. Tal vez solo tenía mucha hambre. ¡Guau! Esta ronda tiene papas fritas y una paleta súper elegante. Bueno, las papas son deliciosas, pero el chocolate es completamente innecesario aquí. Y cómo hacer con el chupetín se ve genial. Pero no se puede morder. ¡Cuidado y te quedes sin dientes! ¡Ups! Lo hice muy fuerte. La pobre Kate recibió un golpe en la frente. ¿Puedes tener más cuidado? Ahora Kate está con un diseño de cejas original. Oh, se ve realmente divertido. Y raro. Bueno, ahora no tengo tiempo para eso. Papitas, honestamente no quiero probar esta combinación. Pero tengo que hacerlo. ¡Guau! Esto es genial. No hay por qué escatimar en algo tan delicioso. Si voy a comer, mejor así, ¿verdad? Oye, tráiganme más papas. Oh, ¿de dónde viene ese olor? Es el olor del queso en el plato de Kate. Oh, Dios. Si no hay nada que envidiarle. En cambio, a Emma le tocaron malvaviscos increíbles. Se le ocurrió una nueva forma. Será aún más sabroso así. ¿Se imaginan cuánto chocolate podrá comer ahora? Es incluso mejor que chocolate caliente con malvaviscos. Un mundo chocolatoso. Mientras Emma disfruta de su genial idea, Kate tampoco se queda atrás. Ajá. Sí, el olor del queso es horrible. Pero también tiene que corregir eso. Tapones. Los malvaviscos son perfectos. ¿Ah? Bueno, ahora nada le molestará. Solo tiene que echarle un poco de chocolate y listo. Tiene una consistencia un poco extraña, pero el chocolate es tan dulce que puedes comerlo. Si no fuera por la pesada de Emma, todo habría salido genial. Pero no. A fin de cuentas, Kate otra vez salió perdiendo. Nosotros también estamos ansiosos. ¡Sí! ¡Guau! Un chicle súper largo y un hot dog. Bueno, está claro quién será feliz y quién no. Pues este chicle por sí solo es como ganarse la lotería. Pero todo mejora con chocolate, ¿verdad? ¿Qué interesante si hago un globo? ¿Será de chocolate o no? Miren a Emma. La pobreza muere de envidia. Pues sí, el globo resultó ser de chocolate. ¡Guau! Solo miren lo grande que es. Se ve muy bien. ¡Guau! Pero Kate, piénsalo dos veces antes de morderlo. ¡Bum! Esta es una mega explosión de chocolate. Pero resultó ser tan divertido que Kate te volverá a hacer. Incluso Emma ya no está celosa y se ríe. Bueno, digamos que no es lo que estaba esperando. Una cosa sería con ketchup, pero con chocolate. Bueno, reglas son reglas. Tengo que obedecerlas. Ya me puedo imaginar lo mal que vas a ver. Sí, apenas me lo pude comer. Y de nuevo el equilibrio. Una está bien, pero la otra no tanto. ¡Sushi! El pescado y el chocolate nunca han combinado bien. Es difícil imaginar a quién le gustaría eso. Ciertamente no a Kate. Pero ella honestamente cumple con el desafío y está comiendo sushi con chocolate. Se ve horrible. Y no sabe mejor. Emma espera mucho más de sus nachos. Hasta ahora todo va bien. Pero ¿qué pasará después? ¡Oh, genial! A Emma le gusta todo. Estaba tan entusiasmada que se manchó de chocolate. Eso es todo. Se acabaron los chips. Solo quedaron los recuerdos. Pero a Emma no le gusta darse por vencida. Y aquí está de nuevo. Este es el tamaño correcto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Llévalo a la pileta deprisa! Pero Emma juega demasiado. Quiere más chocolate. Y al final Kate no pudo soportarlo. ¡Empieza la verdadera lucha! Emma, debes estar alerta cuando tienes algo tan rico en tus manos. ¿Quién es más rápida? La velocidad en nuestro caso lo resuelve todo. El nacho enorme se acabó igual de rápido de cómo apareció. Eso es todo. Miren la reacción de Kate. Ella está feliz. En cambio, Emma no mucho. Pues sí. A Kate le tocaron unas cucharitas muy cómodas para comer el chocolate. En cambio, a Emma le tocó algo desagradable. Los regalos del mar. Mariscos. Los pulpos se ven tan tiernos en chocolate, pero no son deliciosos. Emma debe recibir crédito por esto. Ella sigue adelante con valentía. Ella oculta diligentemente lo disgustada que está. Pero esta expresión facial la delata todo. Aunque no lo quieras, esta combinación es asquerosa. ¡Qué bonitas cucharitas! Adorables. Vaya, alguien va a comer rico. Emma, esto es tan cómodo. Qué pena que no te tocara a ti. Que se llene un poco más para tener la cuchara llena. Por cierto, ¿sabías que estas cucharas son comestibles? Ahora será simplemente mágico. Oh, qué raro. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó a mi boca? ¿Otra vez tú? Creo que basta, ¿no? ¿No te vas a calmar? Pues no, eso es tuyo. Come sola. Pesada.